En este episodio hablaremos de la enfermedad de Hashimoto y si te puedes operar de cirugía obesidad. También hablaremos de aditivos para la hidratación y quédate hasta el final porque hablaremos del uso de Osempic o semaglutida para la reganancia de peso después de cirugía obesidad. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Guillermo Alvarez de EndoAreatic.com y bienvenidos al episodio 239 del Ask Dr. A Show. Gracias por acompañarnos y siempre que hago el Ask Dr. A, invito a mi audiencia, te incluyo a ti, a que me envíes tus preguntas utilizando el hashtag Ask Dr. A a través de redes sociales o aquí abajo en mis comentarios. Puedes poner tus preguntas, las dudas, pero por favor no olvides de utilizar el hashtag Ask Dr. A. De otra manera no tenemos manera de llegar a los comentarios y aquí los vamos a agregar a la lista y aquí con mucho gusto estaré para ti para contestarlos y no olvides de suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de futuros episodios. Así que vamos a las preguntas de esta semana. Muy bien, la primera pregunta es, doctor, yo quisiera saber si tengo enfermedad de Hashimoto, si me puedo operar. En este caso es, ¿me puedo operar en cirugía de obesidad? Y la respuesta en corto es sí, pero primero te voy a explicar porque la gran mayoría que me está viendo no sabe ni qué es la enfermedad de Hashimoto o la condición esta que es una condición autoinmune. Eso quiere decir que tu sistema inmunológico, tu sistema inmune se convierte en contra tuya, específicamente en contra de tu glándula tiroides. El sistema inmunológico empieza a atacar la glándula tiroides y tarde que temprano la glándula tiroides termina por ser tan atacada que tus funciones tiroideas se van a, se desploman, se van al piso y el paciente se vuelve hipotiroideo. Obviamente estoy hablando de etapas, pero a final de cuentas esto sucede. Los pacientes que tienen la enfermedad, esto se llama enfermedad de Hashimoto, los pacientes que tienen Hashimoto se pueden operar la respuesta es sí, sin embargo hay que ver en qué etapa está. Hay que ver que el paciente esté vigilado, con eso es una gran ventaja porque quiere decir que el paciente está monitoreado, a estos pacientes hay que hacer exámenes de funciones tiroideas cada, regularmente, cada tres meses, cuatro meses, seis meses, que se yo. El endocrinólogo normalmente es la persona indicada para llevar el control de este tratamiento y normalmente el endocrinólogo nos da el visto bueno a nosotros para que el paciente se pueda operar. Dice el paciente fulano que está bajo mi vigilancia, está en condiciones aptas para realizarse, en este caso, una cirugía de obesidad. Hay situaciones obviamente que si el paciente está descontrolado de sus funciones tiroideas, si el paciente está hipotiroideo, o sea, quiere decir que las funciones, la glándula no está funcionando adecuadamente y no está bien regulado, no es una condición apropiada para que el paciente se someta a una cirugía hasta que esté bien regulado. Pero, hablando en términos generales, ¿un paciente con Hashimoto se puede operar? La respuesta es sí, siempre y cuando esté bien controlado y tengamos el visto bueno del doctor. La segunda pregunta es, bueno, me pedían la opinión, doctor, ¿usted qué piensa de los aditivos para la hidratación? Y si no sabes qué es un aditivo o a qué me refiero con los aditivos para la hidratación, son sustancias que se le agregan a tu bebida, a tu agua, por así decirlo, porque no estrictamente puede ser, tiene que ser agua a tu bebida, que le agregan ciertos, la redundancia, ciertos aditivos para que te ayuden a la hidratación. ¿Qué son estos aditivos? Pues pueden ser vitaminas, pueden ser minerales, pueden ser electrolitos, pueden ser sodio, potasio, cloro, ciertas vitaminas como ya lo dije, etcétera. Inclusive ciertos sabores que te pueden ayudar. Y esto me gusta mucho las primeras 3-4 semanas después de la cirugía de obesidad porque el paciente, hay pacientes que batallan con la ingesta de agua y al agregarle unas gotitas de los aditivos o un paquetito de los electrolitos, ayuda, le cambia la textura, le cambia el sabor y si eso te va a ayudar a ti a consumir más líquidos y mantenerte hidratado, bravo, a final de cuentas esa es nuestra intención. Estos aditivos se utilizan más en ciertos deportistas profesionales, ciertos jugadores profesionales, ciertas condiciones climáticas o trabajadores que trabajan en condiciones climáticas muy adversas, con mucho calor, que tienen una alta probabilidad de deshidratación. El paciente recién operado de cirugía de obesidad es uno de ellos. Entonces, si tú batallas con el sabor del agua y el agregarle un paquetito de un cierto sabor con electrolitos, te ayuda, pues está perfecto, ¿verdad? Este, es elemental, es crucial en todos los pacientes. La respuesta es no, claro que no, o sea, por años hemos hecho esto sin los aditivos, hemos recuperado pacientes después de cirugía con aguita y otras bebidas, pero definitivamente ayuda y vuelvo a comentarte, si te ayuda a ti en particular, en tu caso, que batallas con el agua, simplemente a mí no me gusta el agua y si le cambias tantito el sabor, ¿te ayuda? Esa es la finalidad, qué bueno. Y por último, esta última pregunta, este, estuvo hot, hot, estuvo de tema, acabo de regresar del Congreso Nacional de Estados Unidos de Cirugía de Obesidad y hablamos precisamente de este tema, del uso de los medicamentos anti obesidad, o en este caso, los GLP-1, los agonistas GLP-1, en este caso, la semaglutida, o nombre comercial Osempic, o nombre comercial Wegovi, estos medicamentos agonistas GLP-1, el uso de estos medicamentos en pacientes meses, años después de la cirugía obesidad, que tuvieron algo de reganancia de peso, ¿se puede utilizar? La respuesta es sí, siempre y cuando no tengas una contraindicación al medicamento, o sea, el medicamento, obviamente, por ser un medicamento, no es para todos. Este medicamento tiene ciertas contraindicaciones que tu doctor te los va a hacer saber, algunas de ellas son pancreatitis, antecedente de que el paciente que has tenido pancreatitis, que el paciente haya tenido un antecedente de un cáncer tiroideo, hablando a través de la tiroides, que se llama cáncer medular de tiroides, o que tengas un antecedente familiar de un cáncer medular de tiroides, etcétera. Bueno, tu doctor sabe las contraindicaciones, quién sí debe tomar el medicamento, quién no puede tomar el medicamento, y si caes en el grupo de que sí puedes y ya te realizaste una cirugía obesidad hace años, tuviste algo de reganancia de peso, sí, sí funciona, funciona muy bien, funciona muy buena, hace muy buena sinergia, muy buena mancuerna con la cirugía obesidad. El medicamento funciona de maravilla porque dentro de ti aún tienes tu procedimiento de cirugía obesidad que puedes sacarle provecho, y si el medicamento agonista GLP-1, la semaglutida, te ayuda a la ansiedad de comer, te ayuda a apagar el apetito, te ayuda a sentirte lleno por más tiempo, funciona de maravilla y les va muy bien a los pacientes. Nuevamente, te invito a que toques base con tu doctor para ver si este medicamento es apto o es bueno en tu caso en particular. Bueno, ahí lo tienes, eso fue el episodio 239 del Astract Ray Show, gracias por acompañarnos, y no olvides de enviarme tus preguntas utilizando el hashtag Astract Ray y darle clic al botón de suscribirte. Te veo el próximo episodio, yo soy el Dr. Guillermo Alavrez, nos vemos en la próxima.